Jerónimo del Doce encargó esta pintura para la capilla de Santa Rosalía en el Monasterio de San Doménico en Nápoles, y el pintor la realizó mientras trabajaba en la estanza de Leodoro del Vaticano. Este patronazgo explica la presencia de San Jerónimo. El carácter de intercesor del ancarje Rafael, mencionado únicamente en el libro de Tobías, responde al contexto funerario de la capilla. La composición, cuya aparente simplicidad esconde una compleja trama de triángulos, rectángulos y diagonales, y el colorido expresivo remiten a los de la mencionada estancia vaticana. Pero toda esta información no basta para expresar la serena belleza por la que Rafael fue tan admirado, visible en esta escena. En ella la Virgen María sostiene al niño, mientras San Jerónimo, vestido de cardenal y acompañado del león, lee la Vulgata, que él mismo tradujo al latín. Mientras tanto, el arcángel Rafael introduce a Tobías, que sostiene el pez que sanó la ceguera de su padre y que dio a esta tabla el sobrenombre de la Virgen del Pez.